cuando tenía 12 años decidí estudiar teatro musical por la pandemia como ya vi que todos los teatros habían cerrados decidí meterme en redes sociales para poder poner todo mi contenido creativo ahí creo que el de princesas cantando en distintos idiomas tres a cuatro horas gracias por creer en una venezolana con sueños grandes es muy teatrero pero amo todo lo que es pop y baladas impactantes única ser cantante ojalá, todavía no sabemos pero definitivamente sí estamos en conversación She Loves Me eso fue una obra que hice en Colorado ella me ama, el español y fue la más especial porque fue mi primer trabajo justo después de graduarme en la universidad uno puede ensayar hasta cinco horas pero cuando estamos en proceso de ensayo duro es diez horas al día un personaje que se llama Lyubov Andreevna en una obra rusa que se llama The Cherry Orchard era muchísimo diálogo y era una obra sin música o sea una obra derechita en Venezuela en Nueva York leal trabajadora y soñadora encantaría aprender a tocar más piano sí mi cuñado y mi hermana no todavía no he tenido ese chance próximamente rosado pasta coca cola perro Atenas los juegos del hambre fútbol sí fue por conocer espectacular me fascinaría colaborar con Lazo él es un cantante venezolano que le está yendo increíble en el exterior con Meryl Streep elijo mi propio loop fue muy divertido porque estaba con todas mis compañeras del colegio sí el momento que supe que yo quería dedicarme a esto toda mi vida fue cuando yo estaba haciendo Anita La Borfanita en el teatro más grande de Venezuela que se llama Teresa Carreño y yo era yo tenía 14 años y me acuerdo que todo el mundo se fue del escenario y yo me quedé sola eso no pasaba éramos un elenco de 50 niñas nunca pasaba que uno se podía quedar sola y era yo en la mitad del escenario viendo a todo el público vacío en ensayos y fue una energía o sea fue el momento más mágico uno de los momentos más mágicos que he tenido en mi carrera de energía y decir esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida yo este es mi lugar feliz este es el lugar en donde me siento más cómoda esta es mi casa para mí eso es ha sido eso uno de los momentos más especiales que yo he tenido bueno hago un pequeño calentamiento rezo y decimos bueno me persino y en el teatro decimos algo que no sé si tengo permiso de decir acá es una es una es una expresión que tenemos en el teatro que decimos mucha mierda sí fue increíble fue con un grupo venezolano que se llama Caibo con una cantante que se llama Anaís Vivas en Nueva York y ellos me me invitaron ellos sabían que yo vivía allá y me invitaron a subirme en el escenario y fue increíble eso es un momento donde los nervios dicen ok sale tu cuerpo y empieza la adrenalina como cantante fue la primera vez que tuve un solo en el coro del colegio eso para mí era mi escenario y yo era tenía ocho años y me acuerdo que yo estaba muy nerviosa pero que después todo el mundo se me acercó y quería que les cantara todo el tiempo si sabes que quieres comenzar comienza ya este es un mundo muy difícil y requiere mucho mucho trabajo y estar clara que esto es lo que quieres si te ves haciendo cualquier otra cosa dedícate a esa otra cosa pero si no te ves haciendo más nada sino esta carrera esfuérzate esfuérzate que a través del esfuerzo se logra ahí la verdad es que no no he pensado a ser modelo pero si algún día alguna agencia se me acerca yo estoy abierta a probar cualquier cosa sí quisiera quisiera ahorita estoy empezando a escribir un poco más y bueno ojalá a finales de año ya pueda estar lanzando los sencillos por ahí esa es la meta todavía no estoy por lo de la pandemia porque estamos volviendo como a la normalidad no estoy muy enfocada en que se haga realidad muy rápido pero en unos años definitivamente sí quisiera sacar un disco en cosas de la vida en en el amor en ser mujer en los sueños yo creo que a veces las canciones más bellas son las canciones más simples de las experiencias del día a día entonces últimamente eso es lo que he estado enfocándome no todavía no me encanta cantar en inglés pero últimamente lo que estoy componiendo es en español esto es bueno yo lo veo como actriz cantante cuando hice el concierto de Broadway Rising Stars en el 2019 era un concierto en donde bueno tuvimos que hacer un proceso de audiciones y al final seleccionaron a 18 personas éramos para era como para introducir la nueva generación de artistas de Broadway como los que iban a tomar las riendas a partir de ahora y yo fui la única internacional que eligieron para participar en ese concierto y y eso para mí fue fue increíble porque aparte fue un teatro de Broadway me cambió bastante amaría ser un villano me encanta me encanta un día quiero probar ser la malvada de la historia bueno por ahora la verdad es que estoy bastante metida en en TikTok y estoy haciendo todo mi proceso para poder hacer una visa artista aquí en Estados Unidos y bueno a partir de ahí voy a voy a tener unas oportunidades bien chéveres para participar en unas obras en TikTok y en Instagram son arroba betina ld betina con doble t y en YouTube es solo betina lobo es mi nombre real hacer énfasis en lo de los sueños grandes yo a mis seguidores se los digo todo el tiempo yo siento que hay mucha gente que le da nervios hacer el primer paso hay mucha gente que que dicen no es que es demasiado enorme yo digo no yo soy de Caracas de Venezuela y he tenido la oportunidad de hasta cantar en un teatro de Broadway siguiendo mi meta pero simplemente sin tener miedo al rechazo tener miedo a que el sueño no se cumpla si uno tiene una meta demasiado clara quiero inspirarlos a que a que de verdad se esfuercen porque no importa cuántos años uno tarde esas cosas yo sí creo que se hacen realidad un saludo enorme a guau miau y más y gracias gracias por tenerme aquí y a bueno a todos los que están escuchando leyendo etc etc